Round 1 Vamos a ver Alucard, viene con los tracks Ahí con el viento, con el Wakanda Levanta tocando botones Chewbacca Miren la confirmación 29% de descuento Entra con el overhead Viene con las pataditas 28% de descuento Por parte de Alucard Se cubre muy bien, uy, esquiva Perfecto, no Tenía que haber hecho el Punish y el Fatablow Tenía que haber subado Alucard Y se la lleva Tremendo Kodex Ronda para Alucard Somos Mortal Kombat que está imparable con su Con su Fujin Arranca esto Buen antiaéreo por parte de Alucard Presiona y printa en el corner Problema para Chewbacca con este Fujin Problema para Chewbacca con este Fujin Levanta tocando botones Amplifica la barrita, 20% de descuento Quería traerlo con el gancho Ahí de Noxair Que está muy roto ese gancho Amplifica nuevamente Uy, drope el combo Pero lo mismo saca 22% de descuento Chewbacca, eh Vamos a ver si logra entrar Alucard Entra Buen castigo por parte de Alucard Miren ese Fujin Se levanta tocando botones Ahí Chewbacca Se levanta con hueca Fujin Entra Entra con el overhead Ahí Alucard Miren como le cancela Buscaba ese crushing blow Se va a comer un daño, eh Lindo daño se va a comer Fatablow A quema ropa No sé si mata esto, eh Vamos a ver Quiere empatar esto Ronda por ronda Chewbacca, eh Tremendo Tremendo Lo que sacó este Noxair Y esto está ronda Por ronda 44% de descuento, eh Ultra combo Por parte de Chewbacca Entra Buena patadita Por parte de Alucard Buen puni Trata de evitar Forward dash L1 La clásica ahí Nada mal Entra con el overhead Bueno Back dash Por parte de Alucard Se cubre muy bien Perfecto Buen uso Sale muy bien ahí Del corne Presión infinita Por parte de Alucard Trata de entrar Con este Fujin Viene con los espadazos Respeta muy bien Lo castiga Perfecto Chewbacca Amplifica Vamos a ver Esto está muy parejo Vamos a ver quién Viene Lo absorbe Verés que voy Por parte de Chewbacca Logra entrar Alucard Mucha presión Mucha presión Con este Fujin No me agarre Que tengo el Evo Dice yo también Chewbacca Vamos a ver Lo quiere traer Con el gancho Perfecto Y sin castigo Crush Sin blow salvaje Y se la va a llevar Esta primera Alucard Corre De Somos Mortal Kombat Se la lleva Alucard Esta primera Tremendo Tremendo Lo que es Ese Fujin Tremendo Fujin Alucard Saludos a todos los chicos Trem calaveras Trem calaveras Violento Saludos Viene con los primeros Gotes Chewbacca Viene con la parte de Alucard Se levanta tocando botones Power Dash L1 Ahí Buen throw Viene con los remolinos No amplifica Si no se conviene Se guarda El Crunching Blow Alucard Bastante labiado Tiene su personaje Vamos a ver Trata de entrar Alucard Le cancela Entra con el 2-2-1 Amplifica la barrita Viene con el gancho 35% de descuento Nada mal Por parte de Chewbacca Trata de entrar Alucard Mucha presión En el corner Intercambio de lado Lo mantiene alejado Entra con el remolino Ahí Amplifica Chewbacca Miren ese daño 29% de descuento Entra con el overhead Vamos a ver Si Soba Fata Blow Y Soba Fata Blow Quema ropa Alucard El level Miren ese daño Me parece que mata Me parece que mata A ver Uy no mata Lo dejó Lo tiene que chipear Esto está muy parejo Vamos a ver Quien se lo va a llevar Soba Fata Blow Lo agarró en el aire No tenía que haber No tenía que haber Bajado del piso No tenía que haber Bajado del piso Hasta que se desaparezca El El armor Y haberlo castigado Le canceló En el medio Del camino Y se comió el Fata Blow Ronda para Chewbacca Vamos a ver Buen antiaéreo Por parte de Chewbacca Amplifica la barrita Miren ese daño 30% de descuento Nada mal Vamos a ver Viene con el Sly Chewbacca Un poco de Sonin Ahí Para alejarlos Bajado del Croshing Blow Alucard Entro con el Overhead Se levanta tocando botones Chewbacca Apricina nuevamente 29% de descuento Nada mal Salto neutro Perfecto Ese castigo Por parte de Alucard Todo salvaje Vaya para allá Vamos a ver Si logra hacer el comeback Vamos a ver Si logra hacer el comeback Un cabecet antiaéreo Mucha presión Con este Fuji Se levanta tocando botones Y se la va a llevar Se la lleva Chewbacca Y esto se pone Uno a uno Arranca esto Viene con el Sly Ahí Chewbacca Aquí en el Spacey Lo atrae Se ha ido por el cambio De variante Alucard Se ha ido por el cambio De variante Viene con los espadazos Gracias por el follow Dynamic Boy Gracias por el follow Miren la confirmación Por parte de Chewbacca Uy tropea con lo justo Entra con el Overhead Trata de entrar Se levanta tocando botones Chewbacca Nuevamente se la va a llevar Y se la lleva muy sólido Ronda para Chewbacca De Pantone Team Viene con los espadazos Ahí alucard Amplifica No le mete perfect block Así que se va a tener Que comer el daño Viene con los tracks Que hay alucard Lo absorbe Muy bien ese castigo Gracias por el follow Gracias por pasarte Jumar Ruby Gracias por el follow Amigo El McDuck Castiga perfecto Ahí con los disparos Viene alucard Ahora la ventaja de vida Es para alucard Lo absorbe con el viento Problemas para Chewbacca Con este Fuji Amplifica Eso se castiga Viene con los espadazos Y dice alucard De Somos Mortal Kombat Que esto está ronda Por ronda Bienvenido amigo Bienvenido amigo eh Viene con los tracks Ahí alucard Viene con los disparos Viene con el overhead Buena patadita Uy Tropez Como en la esquina Pero si Con la pensión infinita Alucard Trata de entrar Entra con el overhead Muy bien Ahí Con esos castigos De este Fuji Por parte de alucard Lo absorbe nuevamente Lo trae con el gancho Lo trae con el viento Y lo castiga perfecto Y dice alucard Que esto está Dos a uno Dos a uno Para alucard Córdoba Arranca esto Levanta tocando botones Ahí Chewbacca Vamos a ver Ese castigo Un poco de Sonic Ahí por parte de ambos Logra entrar ahí Alucard Lo está reseteando De a poco Viene con los espadazos Amplifica Breque Voy por parte de Chewbacca Lo está volviendo el loco Viene con los vientos 26% de descuento Nada mal Lo absorbe con el remolino Lo levanta en el aire Ahí alucard Quería entrar ahí Aplicar el slide Lo castiga perfecto Alucard Somos pata Bloo Quema ropa Lo esquiva Muy bien Y esto va a ser Max point Para alucard De somos mortal combat Max point Uy Un pequeño De info error Lo está volviendo el loco Lo está volviendo el loco Alucard Le salta de lado a lado Viene con los vientos Lo absorbe Está respetando mucho Se comió el throw Intercambio de lado Vamos a ver Es parte de Chewbacca Logra entrar Entra con el castigo Uy Tropea el combo Chewbacca Con lo justo Se va a hacer Tocando botones Quería traerlo con el gancho Entra con el overhead Ahí alucard Visita la barrita Lo absorbe 32% de descuento Roto ese daño Por parte de Chewbacca Trata de entrar Ahí alucard Hombre Es que huevo Parte de Chewbacca Si no se iba a comer Tremendo daño Tremendo daño Se iba a comer Trata de entrar Ahí alucard Uy No amplificó No tenía para amplificar Si no se venía El crushing blow Vamos a ver Levanto Tocando botones Y esto Dice Chewbacca Que aún sigo con vida Esto está Ronda por ronda Vamos al game Arranca esto Logra entrar Alucard No me agarre Que tengo el level Dice Chewbacca El play salvaje Se levanta Con los vientos Viene con Slylo Levanta nuevamente Viene con el remolino 25% de descuento Por parte de Alucard Perfecto ese castigo Tremendo Lo que es este Spudgel de Alucard Somos Mortal Kombat Tirando la magia Esta noche Lo está chipeando Ahí Con los espadiosos Amplifica Le tira el anti-arbo Pero lo dropea El combo con los gustos Vamos a ver Va a tratar de entrar Lo está chipeando Y lo termina de chipear Y se la lleva Alucard Somos Mortal Kombat Tremendo Tremendo Pugging Primer fatality De la noche Primer fatality De la noche Muy bien jugado Chewbacca Muy bien jugado Chewbacca Arranca esto Se viene Primera Frost Y primer Cabal Por parte de Alucard Viene con los ganchos Amplifica Tremendo Tremendo Level Que está tirando Alucard Viene con la corrida Amplifica El más rápido De Mortal Kombat Cabal Tirando la crema 30% de descuento Esta es Rotate y Cabal Párenlo A Alucard Que está encendido Alucard Está encendido Va a clavar un Flower Va a clavar un Flower Alucard A ver Amplifica Vamos a ver Y se la lleva Flowers Victory Oh my goodness No like this No like this Por parte de Alucard Cordo Tirando Flower Victory esta noche El Egor Buena antillero Por parte de Al Juarez Trata de entrar Amplifica nuevamente Buena antillero Pero lo castiga Muy bien Alucard Amplifica los ganchos Está roto este Cabal Está roto este Cabal Guarda con el Cabal Y Alucard Está encendido El castigo Entra con el Overhead Mucha presión Por parte de Alucard Trata de entrar Buena patadita Ya lo tiene en el aire La confirmación Por parte de Aguares Trata de entrar Uy Muy bien Uy Drope el combo Esto le da la posibilidad Alucard Le da la posibilidad Alucard Y esto está Ronda por ronda El level Por parte de ambos Vamos a ver Viene con los primeros Golpes ahí Agua Trata de entrar Un poco de sol Por parte de ambos Ahí intercambian Projectiles Vamos a ver Si logra entrar Trata de entrar Alucard Trata de entrar Alucard Viene con los trajes Amplifica la barrita Ahí Aguares Nada mal Buen antiaéreo La confirmación Amplifica la barra Viene con el cócter Ahí 24% de descuento Buen antiaéreo Y se la va a llevar Se la lleva Se la lleva Aguares El level De la gente de Brasil Arranca esto Tiene con los primeros golpes Aguares Vamos a ver Intercambio en proyectiles Buen castigo Mucha presión Con esta Con esta Frost Le está teniendo problemas Alucard con esta Frost Trata de entrar A eso A ese golpe El back 2-2 Le hace perfect glove Buen castigo Por parte de Alucard Lo absorbe Ahí con el tornado Con los vientos Buen castigo Un poco de zoning Ahí Ahora la ventaja de vida Es para Aguares Viene con el slide Trata de entrar Buen antiaéreo Parte Aguares Y se la lleva Ronda para él De Pantom Team Bienvenido Ahí Jack from Jupiter Que está Apoyando A la gente De Brasil Ahí Levanta Ahí tocando botones Lo confirmo Control Nada mal Por parte De Aguares Viene con los disparos Su cabeza Antiaéreo Lo confirmo Control Un poco de zoning Ahí Para mantenerlo Alejado De este Fujin Vamos a ver Si logra Entrar Alucard Como está Con los Antiaéreos Aguares Ahora la ventaja De vida Es para él Problema Problema Para Alucard No se le puede saltar A esta Frost No se la puede saltar A esta Frost Se la lleva Y esto se pone Dos a cero Va a tener que sacar Su Kung Lao Me parece que va a tener Que sacar su Kung Lao Arranca esto Trata de entrada Forward 2-2 Vamos a ver Lo castigan muy bien Forward dash Trow salvaje Ahí para castigar Por parte de Aguares Otro Kung Lao Guardas más Está muy Muy agresiva Esta Frost Guarda con esta Frost Que está muy agresiva Esta noche Trata de entrar Entra con el overhead Buen antiaéreo No se lo puede saltar Esta Frost Y lo lee todo Lo lee todo Amplica Viene con los tracks Alucard Breakaway 30% de descuento Viene con la corrida Trata de entrar ¿A dónde me va a tirar Ese antiaéreo? Dice Alucard Amplica los ganchitos La confirmación Lo está reseteando De a poco Problemas para Uy Somó Fatabloga Que marropo Con el antiaéreo Lo confirmó Se la va a robar Se la va a robar Se somó Se somó Que marropa Esto 37% De descuento Tremendo Lo que es el daño Arranca Arranca esto Bueno Antiaéreo Por parte De No se lo puede saltar No se lo puede saltar A este jugador De Brasil Que está totalmente Roto Muy roto Con los antiaéreos Muy roto Con los antiaéreos Gran metasca de vida Plus frame Tiene que respetar Ahí Amplifica la barrita La confirmación Con el helicóptero Presión infinita Por parte Problema para el UCAR No me agarre Trata de entrar No se lo puede saltar A esta Frost Totalmente rota Gran metasca de vida Por parte de Aguarez Esto está En match Voy para ganar Este PT3 Club frame Y se la lleva Se la lleva Muy muy sólido Se la lleva Muy sólido Con los antiaéreos Ahí está Arranca esto Vamos al game Centrium vs Frost Vamos al game Vieron los primeros golpes Hay champion gordo Muy agresivo Club frame Respeta eso Congelado Viene con los traques La confirmación Bofarte de Aguarez 27% de esfuerzo Viene champion gordo Con los traques Miren como usa Los antiaéreos Esta Frost Esta totalmente Derrota Vamos a ver Entra con el low Un poco de soning Ahí Viene con el teleport Viene champion gordo Me aplica la barrita Perfect Blono Meta el nivel De Aguarez Bueno Bueno En serio Perfect Blono Nueva Meta ¿Qué? Blono Aquí Más ropa Oh my goodness No lo puedo creer Miren Esa confirmación De Aguarez Rotísimo Eh Oh my No like this No like this Co-co-co Ahí dice Pablo Gauna Viene champion gordo Con los traques Trata de entrar El nivel de Aguarez Eh El nivel Plus frame Eso se tiene que respetar Chicos Eso es plus frame Viene con los traques Presión infinita En la esquina Lo resetea Gran metad que ha habido Por parte de Aguarez Nuevamente Lo castiga La confirmación Se lo va a llevar Eh Se levanta con piñata Ahí champion gordo Y se la lleva Con ese de uno Y se pone Uno A cero Arranca esto Viene con el primer golpe Champion gordo Un poco de Sony Lo castiga muy bien Con ese salto Trata de entrar Amplifica la barrita Viene con la piñata Buen confirmación Forward Forward dash L1 La clásica Trata de entrar Ahí Aguarez Lo mantiene muy bien Alejado Champion gordo Intercambian Golgo Con parte de ambos Buen uso El teleport Viene con los traques Ahí champion gordo No me agarre Que tengo el level Dice champion gordo No me agarre Vamos a ver Va a tratar de entrar Esquiva muy bien Muy bien Esquiva Ese ataque Aguarez Vamos a ver Si entra Tomó Fata Blob Esquema ropa Se cure muy bien Champion gordo Trata de entrar Lo cachetea Viene con los traques Viene A cancel El terremoto Se la quiere llevar Se la lleva Ronda para champion gordo De somos mortal kombat El baiteo Muy roto Muy roto El baiteo Arranca ahí Viene con los primeros golpes Ahí champion gordo Trata de entrar Lo mantiene muy bien Alejada Viene con los peñonazos Amplifica Entra con el low Confirma con la piñata Lo está reseteando De a poco Ahí champion gordo Problemas para Aguarez Un poco de zoning ahí Le tiran los tornados Se quema ropa No lo está dejando acercar Trata de entrar Trata de entrar Lo va a tener que sonar Quema ropa Champion gordo Entra con el overhead Plus frame No meta Tiene que Respetar eso Eso es plus frame Viene con los traques 29% de juego Nada mal Se levanta con la piñata Viene con el teleport El troll salvaje Está casi parejo Amplifica la barrita Miren ese castigo Por parte de champion gordo Para poner esto Uno a uno Muy roto El level Arranca esto Vamos al game Viene con los cojeos Ahí Aguarez Mucha presión Respetaba muy bien Ahí champion gordo Castiga perfecto Con la piñata Vamos a ver Le cancela el terremoto Sigue castigando Trata de entrar Lo levanta con la piñata Nuevamente Viene con el teleport Trata de entrar Buen antiaéreo Ojo parte de champion gordo Lo está reseteando De a poco Throw salvaje Lo está volviendo loco Vamos a ver Viene con los tornados Se la lleva Ronda para champion gordo Donde somos mortal combat El level Vamos a ver Amplifica ahí La piñata Viene con los tracks Un poco de zoning Viene con el teleport A donde me va a saltar Dice champion gordo Ya calentó champion gordo Ya tiene caliente Las manos champion gordo Trata salvaje Me parece que está en su mente Ya entró a su mente De esta frost Perfect clono Metal Y cancele los terremotos Throw salvaje Para castigar Respete Vaya para allá Gran metaje Ha habido A parte de champion gordo Gran metaje Ha habido A parte de champion gordo Vamos a ver si entra Trata de entrar Aguares Throw salvaje Se va a ir por el comeback Se va a ir por el comeback Buen anti-aerio Buscaba ese Buscaba ese plus frame Buen salto Para castigar Vamos a ver Si entra champion gordo Vamos a ver si entra Se va a ir por el comeback Somos fatas Luego Quema ropa Por parte de Aguares Vamos a ver Si logra entrar Y se la lleva Champion gordo Donde somos Mortal Kombat Para poner esto Dos a uno Si Un error Arranca de esto Viene con los tracks Ahí champion gordo Buen uso La piñata Ahí para que Mantenerlo Alejado Viene con el terremoto Gracias por el follow Chicos Gracias por el follow Biham 23 Gracias por el follow Amigo Bienvenido al stream Viene con los tracks Ahí Aguares No me agarre Que tengo el level Buen tiro Por parte de champion gordo Salto el neutro Para castigar No lo confirma Pero si Con la presión Amplifica nuevamente Mucha presión Con esta frost Con esta Con esta cetron Perdón Miren ese Antiaéreo Eso Vos Fatablog Quema ropa A donde me va a tirar Fatablog Dice champion gordo Viene con los tracks Lo tiene que resetear Y lo resetea Y esto es Max point Para champion gordo De zone of mortal kombat Max point Arranca esto La presión Es que va muy bien Ahí ese Ese salto De frost Champion gordo Perfect Glono Meta el nivel Buscaba el antiaéreo Trata de entrar Presión infinita Por parte de Aguares Forward dash L1 La famosa Ahora gran ventaja Vida por parte de Aguares Si le quieren llevar Tros salvaje Para castigar Ahí champion gordo Muy bien castigado Viene con los piedrazos Con los peñonazos Ahí para castigar Sonic a full Por parte de champion gordo Lo mantiene Muy bien alejado Uy Forward dash La clásica L1 Vaya para allá Crossing blow Y esto dice Que está ronda Por ronda Aún con vida Siga con vida Aguares Arranca esto Viene con los primeros golpes Amplifica la barrita Ahí Trata de entrar A champion gordo Lo está reseteando Viene con los vientos Nuevamente Lo resetea Aguares Usa el teleport Forward dash La clásica Tros salvaje Para castigar Nada mal Viene con los peñonazos Un poco de Sonic Ahí mantiene alejado Buen uso Ahí del Interactivo Para salir Viene con los cachetazos Amplifica los vientos Trata de entrar Lo castiga Perfecto Nueva Viene con los cachetazos Ahí Miren la confirmación Somos parte de Somos fatal Luego A quema ropa Solamente Un tremendo Combat de la NASA Para ganarla Esta champion gordo Solamente Un combat De la NASA Y se la lleva Con ese low Champion gordo 3 a 1 Reverse trio Reverse trio De champion gordo Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí champion gordo Solo se lo deje Para castigar Vaya para allá Respete Trata de entrar Viene con los tornados Quería castigar Ahí con esa patada Nitro Perfect No meta El nivel High level esto High level Viene con la piñata Champion gordo Trata de entrar Viene con los palitos Con el bastón Low frame Ahí no meta Solamente Tiene que castigar Ahí con perfect Block Perfect block Para salir De esa presión Problema para champion gordo Amplifica la barrita Entra con el low Vamos a ver Si logra entrar Vamos a ver Si logra entrar Champion gordo Vamos a ver Y se la lleva Se la lleva Waging stone Con lo justo Arranca esto Viene con el primer golpe Champion gordo Viene con la patada nitro Coquean Se molesta Por parte de ambos Viene con la piñata Amplifica los vientos Buen uso de TP Ahí para Escapar de la presión Lo castiga muy bien Con esa patada nitro Waging stone Blue frame Y ya Plus frame Y ya Entra con el overhead Trata de entrar Viene con las pataditas Amplifica Buscaba ese Crossing blow Lo castiga muy bien Le cancela Mucha presión Por parte de Waging stone Sobo fatal Blow A quemarropa No le quedo Otra champion gordo Para poner el marcador Ronda por ronda Oh my goodness Es que lo que dice ahí Steny Gordon está apretando Cualquier cosa Arranca esto Viene con la presión Viene con los tornados Mucha presión Por parte de Champion gordo Lo castiga muy bien Con la patada nitro Viene con los tracks Amplifica los vientos Ahí champion gordo Entra con el overhead Ahí Waging stone Perfecto Esa confirmación 31% de descuento Nada mal Se levanta con wake up Viene con los vientos Nuevamente Amplifica el tornado Vamos a ver si se la lleva Vamos a ver si se la lleva Viene con los tracks Problemas Para Waging stone Con champion gordo Problemas Castiga muy bien Con los zapatas Lito Somos Fatablogas Quema ropa Y se la lleva Champion gordo Para poner esto 1 a 0 El marcador Arranca esto Vamos al game Viene nuevamente Con los primeros golpes Ahí Waging stone Viene con los bastonazos Amplifica el baston Buena patada Por parte de champion gordo La confirmación Viene con los peñonazos Intercambian Golpe por parte de ambos Miren esas confirmaciones De champion gordo Lo toca Y se va Lo toca Y hace el teleport Tremenda Tremenda Cedric Entra con el low Mucha presión Produce el bajo Para confirmar Ahí Waging stone Patada Nitro Quema ropa PowerDash L1 La clásica Y se la va a llevar Ronda para Champion gordo En zone Mortal Kombat El león Arranca esto Sonny Y ya Sonny Y ya Trata de entrar Saludos para Santa K Porque esta activa Ahí Esto está Dos a uno Santa Capo Viene con los craques Aplifica el tornado Champion gordo Pro salvaje Ahí para castigar Nada mal Pro Shimblo Con el uso El interactivo Vaya para allá A la esquina Respete 24% De descuento Clue Clue Mira con la pata Nitro Entra con el overhead Respetó muy bien Champion Gordon Salto neutro, vaya para allá Ya obtiene el corner Va a tratar de buscar el comeback Va a tratar de buscar el comeback Vamos a ver Vamos a ver si se la logra llevar La Xoro y se la va a llevar con falta ¿Qué la rompe esa confirmación De Champion Gordon? No like this Oh my god Oh my goodness Cetron isoportable Es muy molesta Cetron Si no la castigas con Perfect Love La comes Toda la comes Así que vamos a ver Viene con los posqueos Ahí para castigar Wedgiston Trata de entrar Viene con los trajes Buen engaño Trovo salvaje para confirmar el Champion Gordon Se ha ido por cambio de variante Wedgiston Se ha ido por cambio de variante Blue Frame Viene con las pataditas nuevamente Buena el tiero Aparte Champion Gordon Lo ve todo Trata de entrar Backdash Y miren el castigo de Champion Gordon Miren el castigo de Champion Gordon Para confirmar Se la va a llevar Y max point para Champion Gordon De su nuevo Mortal Kombat Max point Arranca esto Le tira el Anti Armor Vaya para allá Respete Lo está reseteando Gran mitad heavy Comparte Champion Gordon Presión infinita en esquina A esas pataditas se le hace Perfect Love A esas pataditas se le hace Perfect Love Pero no es muy fácil adivinar Porque por ahí te puede salir con el bastonazo Y te comes el daño Viene nuevamente Presión infinita por parte de Wedgiston Trata de entrar Lo está volviendo loco a Champion Gordon Tiene problemas con esta Jade Se pokean ambos Se molestan Vamos a ver si logra entrar Champion Gordon Tros salvaje ahí Vamos a ver si va a ir en el Kombat Vamos a ver si va a ir en el Kombat Tendría que haberse quedado parado Y Sobofa tabló de entrada Y se la llevaba Pero Uno que iba a adivinar Esto está Ronda por ronda Buen castigo ahí con la patada de Nitro Buen uso del anti-aero por ahí De Champion Gordon Están mucho más agresivos Weyito Crushing Blow salvaje Lo está reseteando 30% de descuento Entra con el Overhead Lo está reseteando nuevamente con los vientos Se está volviendo loco Champion Gordon Le está tirando con todo el arsenal Vamos a ver Buen anti-aero por parte Champion Gordon Le tira el anti Y se la lleva Se la lleva Champion Gordon 3 a 0 3 a 0 Para Champion Gordon Somos Mortal Kombat Rotísimo eh Fatality Respete Ese me cae en la casa Tirando el level Ese me cae en la casa Tirando el level eh Fatality a quema ropa Y ya 43 mil espectadores Mirando esta Evento 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Pantom Team El level Champion Gordon Tirando la crema Arranca esto Se viene un Scorpion Primer Scorpion de la noche Todo salvaje para confirmar Ahí Champion Gordon Viene con los tornados Flu frame Trata de entrar Mucha presión Por parte Champion Gordon No me agarre Down to Crouching Blow 30% de descuento Le cancela Entraba con el forward 3 Buen anti-aero por parte Champion Gordon Viene con los tornados Viene con los vientos Lo está reseteando de a poco Le toca En medio de la frame data Buen salto el neutro Por parte Champion Gordon Para castigar Flu frame Intercambia Gran ventaja de dos Por parte Champion Gordon Lo está reseteando Problemas para este Scorpion Y se la lleva Ronda para Champion Gordon Sumo Mortal Kombat Illegal Saludos Leo Buen pokeo Pro salvaje para castigar Ahí por parte de Maya Trata de entrar con su Scorpion Perfect No se lo puede tocar El Ebol de Maya El Ebol con este Scorpion Mucha presión Mucha presión Con cancel Forward 3-4 Amplifica ahí Viene con los tornados Champion Gordon Se levanta con Wake Up Lo ve todo Lo ve todo Champion Gordon Trata de entrar Trata de entrar Ahí Maya No puede Esto está muy parejo Amplifica nuevamente Tocan medio de la frame data Cross Blow salvaje Quema ropa Miren la confirmación De Champion Gordon Se la va a llevar Y se la lleva Se la lleva 1-0 para Champion Gordon Contra 11% Que gana Maya Arranca esto Vamos al game Miren con los primeros golpes Ahí Champion Gordon Trata de entrar Amplifica los tornados Si Ya voy Se cancela Viene con el tele Por amplifica Ahí Maya 24% Descuento Amplifica el tornado Amplifica nuevamente Maya Está mucho más agresivo 28% Y se la lleva Con ese forward 3 Ronda para Maya De Phantom Team Arranca esto Miren con los vientos Ahí Champion Gordon Trata de entrar Entra con el overhead Eso se castiga Amplifica la barrita Maya Lo está reseteando Lo está reseteando de a poco Lo están reseteando de a poco A Champion Gordon Perfect Blow El nivel de Maya Entra nuevamente con el overhead Problemas para Champion Gordon Crush y Blow Salvaje A quema ropa Break away Lo castiga nuevamente Con un throw Lo confirma Esto se va a poner 1-1 Esto se pone 1-1 El level Esta vez no le di 5 Dice Arranca esto Viene con el primer golpe Champion Gordon Amplifica Forward 2 Special Nada mal Vamos a ver Va a tratar de entrar Ahí Champion Gordon Entra con el overhead Entra con el 1-1 Amplifica La confirmación De Maya 28% Lo está reseteando De a poco Trata de entrar High level Esto chicos Esto es high level Peléan de titanes Viene con el teleport Esto está muy parejo Vamos a ver Vamos a ver Que se la lleva Está muy parejo Y Fata Blow 1-1 Fata Blow Aquí Marroco Parte de Maya Si la lleva Y level A ver Viene con el teleport Forward 3 Va a tratar de entrar Ahí Champion Gordon Viene con los traques Da presión Espirita Trata de entrar Va a tratar de entrar Maya Buena patadita Con el overhead Entra con el teleport Viene con la piñata Ahí Champion Gordon Trata de entrar Amplifica Amplifica Se come Castigo Por parte De Champion Gordon Lo está reseteando De a poco En la esquina Ahora sí Mi turno Ahora sí Mi turno Presión Infinita en el corno Por parte De Champion Gordon La confirmación Por parte De Maya Crossing Blow 29% De descuento Trata de entrar Champion Gordon Trata de entrar Champion Gordon Va a tratar de entrar Va a tratar de entrar Champion Gordon Lo está buscando Lo está buscando Y se la lleva Maya Con brutality Oh my goodness Vamos al game Arranca esto Entra con el 1-1 Amplifica La barrita Muy agresivo 25% De descuento Por parte De Maya Se levanta Tocando botones Ahí Champion Gordon Lo resetea Con la piñata Vamos a ver Va a tratar de entrar Viene con los cachetazos Amplifica Miren como Como entra Castigar Maya Forward 3 Especial Tomando Tomando nota Este Scorpion Viene con la piñata Forward Dash L1 La clásica Por parte De Champion Gordon Se levanta Tocando botones Amplifica Breaker Voy por parte De Champion Gordon Sigue castigando Maya Ahora la ventaja De vivir por parte De Maya Otro Tron Maso Se la va a llevar Max Point Para Maya De Phantom Team Max Point El level De este Scorpion Viene con los cachetazos Amplifica La barrita Champion Gordon Tron Salvaje Vaya para allá Respeta En la esquina No me agarre Down To Crossing Blow La confirmación Se viene daño agrio Amplifica Miren ese daño Ultra combo Guard de matcha 24% descuento Se levanta con L1 Champion Gordon Elevo Amplifica 1-1 Teleport Tropez Combo Y cada vez Crosing Blow Ahí Champion Gordon Eso se castiga Muy bien Trata de entrar Lufrey No meta El nivel Aria 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 Gracias por el follow Amigo Esto está ronda Por ronda Gracias por el follow Aria Drakes Viene con el posqueo Maya No me agarre Que tengo el level De Champion Gordon Trata de entrar Amplifica la barrita Entra con el low Entra nuevamente Con la presión Champion Gordon Forward 3 Crossing Blow Salvaje Parece que voy a ser parte De Champion Gordon Trata de entrar Percivalo nuevamente Castigo con el forward 3-4 Nada mal Amplifica nuevamente Gracias por el follow Diango Diango Crossing Blow Salvaje Aquí marro Parte de Maya Vamos a ver Si se la lleva Champion Gordon Trata de entrar Vamos a ver Se la lleva Se la lleva Maya Se la lleva Maya 3-1 Eliminado Champion Gordon De este 5 vs 5 Y la despide Con Fatality Fatality Con parte de Maya Bienvenido Bienvenido al stream Bienvenido al stream Cerker Bienvenido al stream Viene con Chele por ahí Maya Entra con el low Trata de entrar Está muy agresiva Esta Maya Con su Scorpion Vamos a ver Entra con el low Vamos a ver Si logra Si logra entrar Si logra entrar Wesker Vamos a ver Si logra entrar Wesker Tirando el level Aquí esta noche Castilla Perfecto Perfecto Ese castigo Por parte de Wesker Trata de entrar Viene Maya Amplifica la barrita Trataba de entrar ahí Con el overhead Tron salvaje Por parte de Wesker Vaya para allá Respeta la confirmación Viene con los tracks Amplifica De dos salvajes Quema ropa Se levanta con Wake up Muy bien leído Lo ve todo Wesker De sumo Mortal Kombat Vaya para allá Gran ventaja de vida Entra para resetearlo Entra con la patadita Entra con el overhead Trata de entrar Trata de entrar Wesker A ver Vamos a ver Si entra Se la lee muy bien Wesker no lo confirma Todavía no lo mató Se la lleva Wesker De sumo Mortal Kombat Con ese disparito Ronda para Wesker El levo Le está tirando esta noche Trata de entrar Entra con el back 1 Amplifica Lo está reseteando De a poco Entra con el overhead Vuelta Trata de entrar Se apogean ambos Se molestan Trata de entrar Con el overhead Viene con el teleport Trata de entrar El overhead Entra con el overhead Nuevamente Amplifica la barrita Break el huevo Parte de De Maya Vamos a ver El levo de esta noche Se está tirando La real crema Domingo de Mortal Kombat 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Phantom Team Amplifica Reseteado Reseteado Trata de entrar Wesker Viene con los disparos Vamos a ver Si entra Crossing Blow Salvaje A quemarropi Se la lleva Wesker De sumo Mortal Kombat Para poner esto Y abrir el marcador 1 a 0 El levo Está rica la comida Así mismo Arranca esto Si no no como más Viene con el primer golpe Wesker Entra con el overhead Nada mal Trata de salvaje Para confirmar Se ríe Adry Entra con el overhead Nuevamente Lo está reseteando De a poco Wesker Problemos para Este sub 0 Con esta Casi K Gran ventaja De vivo por parte De Wesker Miren ese error ¿Vieron ese error? Jamás lo vi Nunca vi Esa confirmación De ese sub 0 Pero Down to Crossing Blow Dropea el combo El fatal blow Me parece Que no lo tiene Tan labiado Maya Sub 0 No lo tiene Tan labiado Porque así No se confirma Un fatal blow Con sub 0 Pero bueno Vamos Vamos al game Ronda para Wesker La confirmación Mucha presión Por parte de Wesker En la esquina Trata de entrar Buena Magui Por parte de Wesker Gran ventaja De vida Problemas para Maya Problemas para Maya Se va a comer Un Flowers Victory Problemas para Maya Se va a comer Un Flowers Victory De Wesker Se va a comer Un Flowers Victory Oh my goodness No lo puedo creer Flowers Victory Like this Arranca esto Viene con el primer golpe Ahí Wesker Amplifica la barrita Maya Trata de entrar Buen salto Neutro Por parte Wesker Se levanta Con D2 Para castigar Crush Un blow salvaje Amplifica la barrita Maya 32% De cuentos Nada mal Lo está reseteando Entra con el overhead Viene con los tracks Wesker Miren esa confirmación Está roto Está roto Wesker El Evo El Evo Tirando la crema Esta noche Tirando la crema Wesker Para hacer un Mortal Kombat Buen cancel Se la va a llevar Maya Se la va a llevar Maya Vamos a ver Sobo fatal Blob Aquí en Marropo Pero se la lleva Con lo justo Ronda Para Maya De Pantom Team Arranca esto Buen antiaéreo Viene con los tracks La confirmación Amplifica la barrita Wesker Miren ese daño 29% Lo resetea nuevamente Con ese throw Vamos a ver Miren ese antiaéreo O parte de Wesker Está haciendo lo que quiere Está haciendo lo que quiere Wesker Amplifica nuevamente Problemas para Maya Entra con el overhead Trata de entrar 1-1-2 Trata de entrar Amplifica la barrita Miren la confirmación De Wesker Y esto va a ser Esto va a ser Max Point Para Wesker De Sumo Mortal Kombat Max Point Se la está por llevar 3-0 Se la está por llevar Wesker Vamos a ver Si Maya le pone Número en la casa Le salta Entra con el overhead Buen antiaéreo Por parte de Maya Breakaway Trata de entrar Va a tratar de entrar Vamos a ver Entra con forward 3-4 Mucha presión Mucha presión Con este Scorpion Vamos a ver Vamos a ver Si logra entrar Busca Vicente Aéreo Amplifica la barrita 35% De descuentos Si la quiere llevar A ver Maya Quiere poner Número en la casa Viene con los trajes Wesker Forward 2 Se levanta Tocando botones Amplifica la barrita Lo resetea Problemas para Wesker Con este Scorpion Ahora Problemas para Wesker Y falta Blow A quema ropa En la cara Por parte de Wesker Va a tratar de hacer Miren ese daño 32 Le devuelve el daño Wesker Vamos a ver Throw salvaje Vamos a ver Si viene el comeback Wesker Hace los factor Combat Wesker Hace los factor Combat Y se la lleva Con ese pokeo Maya Y se pone 2 a 1 Arranca esto Viene con los primeros golpes Wesker Vamos a ver Trata de entrar Le cancela Maya Que pokean ambos D1 L1 La clásica Ahí por parte de Wesker Entra un hello Trata de entrar Maya Castiga muy bien Wesker Eso se castiga Perfecto ese castigo Por parte de Wesker La confirmación 28% de descuento Trata de entrar Ahí Wesker Se levanta con Wesker Maya Mucha presión Con este Scorpion Mucha presión Con este Scorpion Se va a ir por el comeback Se va a ir por el comeback Maya Trata de entrar Le cancela Viene con los disparos Wesker Otro salvaje Para confirmar Matará Todavía no mata Y se la lleva Y max point Para Wesker De solo Mortal Kombat Max point Vamos a ver Si entra Amplifica La barrita Muy bien 25% De Maya Para castigar Amplifica nuevamente Problema para Wesker Se levanta tocando botones Amplifica Break Por parte de Maya Buena antiaéreo La confirmación Por parte de Wesker De 2 ahí 28 Le devuelve el daño Lo está reseteando De a poco Amplifica 26% 26% de descuento Por parte de Maya Esquiva el Fata Blob A quema ropa Le pokea Perfect Blob Y vaya para allá Respite Dice Maya Aún con vida Aún con vida Vamos a ver Lo que le está costando A Wesker Ganarle este Scorpion De Maya De la NASA Vamos a ver Trata de entrar Entra con 1-1 Amplifica Amplifica nuevamente Se va por el full daño Se va por el full daño 35% de descuento Se levanta Tocando botones Wesker No me agarre Down 2 Crossing Blow La confirmación Se viene daño a alguien Crossing Blow Salvaje Por parte de Maya 38% de descuento Se la va a llevar Y se la lleva Con brutality Se la lleva Con brutality Y dice Maya Que esto está 2-2 Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí Maya Lo castiga perfecto Wesker Viene con el teleport Nuevamente Trata de entrar La confirmación Por parte de Wesker Trata de entrar Exacto el neutro Vamos a ver Miren a ese Anti-aéreo Castiga ahí 27% de descuento Se levanta Tocando botones Entra Ahí en castigo Wesker 29% Lo están volviendo Loco Y se la lleva Y max point Para Wesker De Somos Mortal Kombat Max point Arranca esto Trata de entrar Trata de entrar Todo salvaje Por parte de Wesker Ya lo tiene en la esquina Se levanta Tocando botones Maya Entra con 1-1 Le cancela Amplifica Trata de entrar 1-1-2 Se levanta Tocando botones Wesker Vamos a ver Viene con los disparos Entra con el arpón Se viene por el reseteo Se viene por el reseteo, Maya Amplifica la barrita, Wesker Nada mal Sigue con la presión Sigue con la presión infinita ahí Se pokean ambos, se molestan Fata, bloco, quema ropa No, lo castilla, le devuelve el fata, bloco Oh, my goodness Esto dice Maya que está Max point para ambos Max point para ambos No like this Mira, golpea, no golpe Maya Ya lo tiene en el corner Presión infinita, no me agarre, tengo level Lo quiero agarrar nuevamente Se come el crossing blow, se va a comer daño agro Por parte de Maya 40% de descuento Por querer agarrarlo Por querer agarrarlo se come 40% de descuento, Wesker Vamos a ver Lo está reseteando Solamente tiene que hacer un combat de la NASA Un combat de la NASA Lo está reseteando Se va por el full daño 32% de descuento Viene con los disparos Y se la lleva Se la lleva Maya Se la lleva Maya Y pone esto 3 a 3 En lo global Y esto se lo lleva 3 a 2 Maya Arranca esto Vamos al game Viene Violento Ken con su Shiva Entra con el overhead Muy agresivo Amplifica Vaya para allá Respete Cachetazo Trata de entrar Viene Maya con los cancel Vamos a ver Entra con el overhead Amplifica la barrita Violento Ken Trata de entrar Vaya para allá Respete Nuevamente Entra con el overhead Perfect Globo parte de Maya Se pokea Entra con el low Command Grab Amplifica Vaya para allá Para la esquina Trataba de entrar Entra con el 1-1 Amplifica Maya Le cancela Ahí para Ahora la ventaja De vida Para Violento Ken La ventaja De vida Para Violento Ken Trata de entrar Mucha presión Por parte de Maya Amplifica la barrita Violento Ken Vaya para allá 24% de descuento Amplifica la barrita Ahí Maya Dropea el combo Con lo justo Y se la lleva Violento Ken De segundo Mortal Kombat No, no te tengo Que le seleccionas Santa Capo Porque ahí No me sale Ya, ya lo voy a Ya lo voy a hacer Aguanta un cachito Que ya termine esto Amplifica Nada mal Nuevamente Este castigo Perfecto El castigo Ahí por parte De Violento Ken Le cancela Maya La confirmación Por parte de Maya En el corner Amplifica Se guarda El crushing blow Lo está reseteando De a poco Viene Violento Ken Con los trajes Se levanta Con el 1-1 Y Fata Luego a quemarropa Se va por el full daño Maya Va a tratar De hacer El combat Va a tratar De buscar El combat Vamos a ver Vamos a ver A ver Lo va a esperar Y se la lleva Con ese pokeo Violento Ken Y esto se pone 1 a 0 1 a 0 Para Violento Ken De SoMortal Kombat Arranca esto Vamos al game Viene Maya Amplificalo Levanta tocando botones Violento Ken Amplifica Ese Command Grab Mi cabeza es antiaéreo Lo castiga Muy bien Maya Le pokea Power 3-4 Mantiene muy bien El spacing Ahí Maya Entra con el low Ahí Violento Ken Amplifica La barrita Maya Para allá Se levanta tocando botones Maya Mi cabeza es antiaéreo Violento Ken Y se la lleva Ronda para Maya De Pantom Team Entra con el low 1 a 1 Teleport Amplifica La barrita Nuevamente 35% De descuento Nada mal Cross Sin blow Salvaje Por parte De Maya Problemas Con este Score Para Violento Ken 1 a 1 2 Trata de entrar Trata de entrar Violento Ken Entra con el low Nuevamente Amplifica La barrita Quede ser En la esquina Dice Violento Ken Miren como respeta Miren como respeta Miren como respeta Y falta Blow Aquí Marrón Un guarde Violento Ken Se va por el full Daño 38% de descuento Y entra Y entra con el low Y esto dice que es Ronda por ronda Y este es Tremendo Combat Final round Fight Tremendos combos Un par de Violento Ken Eh Está reseteando Presión infinita En la esquina Mucha presión Mucha Mucha presión Trata de entrar Amplifica Nuevamente Miren ese daño De Violento Ken Entra con el low Amplifica Nuevamente Vaya para allá Respete Viene con los daños Presión infinita Le cancela La patada En el pecho Y la confirmación De Violento Ken Para poner estos Dos a cero Ronda 1 Fight Arranca esto Se viene por cambio De personaje Como parte de Maya Se viene con Sub 0 Que estaba recién Trata de entrar Quería entrar Con 1-1-2 Viene con el slide A ver Violento Ken Comand grab Amplifica La barrita Vaya para allá Respete Entra un slow Amplifica nuevamente Vamos a ver Vamos a ver Si le lleva Maya Esto está Dos a cero Para Violento Ken Forward Forward 4 Para castigar Ahí Maya Trove salvaje Vamos a ver Mantienen el space En ambos Miren como se miden Ambos Trove salvaje Por parte de Maya Gran metaja de vida Vamos a ver Si logra entrar Violento Ken Lo está reseteando De a poco Trata de entrar Violento Ken Pero no puede Y se la lleva Se la lleva Maya Ronda Para Maya De Pantone Team Arranca esto Entra con el low Voy a castigo Por parte de Violento Ken Entra con el coma Gran nuevamente Ya lo tiene En la esquina Se levanta con wake up Entra con el low Lo congela Lo frisa La confirmación Por parte de Maya Overhead Power 2 Entra con el low Lo está volviendo Loco a Violento Ken Busca ese crossing blow Break away Por parte de Violento Ken Pero se la lleva Maya Se la lleva Y esto se pone Dos a uno El marcador Se viene Con su men Violento Ken Arranca esto Slice salvaje Por parte de Maya Entra con el low Overhead Trata de entrar Entra con el low Overhead Ahí Violento Ken Amplifica la barrita Miren Ese daño 33% Descuento Por parte violentos Ken Entra con el low Lo congela Más allá Power 2 A quema ropa Acaba ese crossing blow Esto está muy parejo Esto está muy Muy parejo Trata de entrar Trata de entrar Se miren Aguardan la distancia Por parte de ambos Slice salvaje A quema ropa Por parte de De Maya Gracias por el follow Frank Gracias por el follow Y se la lleva Ronda para Maya Que quiere empatar Esto Dos a dos Lo quiere empatar Bienvenido al stream Frank Amplifica la barrita Violento Ken Miren ese daño 28% Se levanta Con wake up De dos salvajes Quema ropa Por parte de Maya Quería entrar Con el back 1 Amplifica la barrita Nuevamente Viene con los brazos Violento Ken Trata de entrar Amplifica nuevamente La barrita Violento Ken Vaya para allá 28% Después Sigue castigando Amplifica nuevamente Un roto Este Night War Lo congela Lo frisa Maya Se lo lee muy bien Y se la va a llevar Violento Ken Se la lleva Y match point Para Violento Ken De Somos Mortal Kombat Soy de República Dominicana Bienvenido amigo Bienvenido Gracias por el follow Espero que esté disfrutando Esto Esto es un 5 vs 5 Somos Mortal Kombat De Argentina Versus Pantone Team De Brasil Espero que disfrutes Del stream amigo Entra con el low Si te gusta Mortal Kombat Has llegado Al canal indicado Hermano La confirmación De Violento Ken 30% De descuento Nada mal Lo congela Lo frisa Maya Buscaba ese D2 Trataba de entrar Vamos a ver Si logra entrar Vamos a ver Si logra entrar Lo va a resetear De a poco Y se la lleva Maya Se la lleva Maya Y esto se pone 2 a 2 Yo que voz Violento Ken Le peleo Mirro match Le hago Mirro de sub 0 Arranca esto Viene con los primeros golpes Lo congela Maya Lo frisa Slice salvaje Quema ropa Pero hay que huel Por parte de Violento Ken Trata de entrar No me agarre Dice Maya Que tengo el level 1-2 Lo congela Lo frisa nuevamente Lo está resistiendo De a poco Trata de entrar Trata de entrar Maya Viene con los bosqueos Violento Ken Trata de entrar Va a tratar de entrar Buen infierio Entra nuevamente Con el overhead La confumación De Violento Ken Miren ese daño 36 Vaya para allá Respete Trata de entrar Trata de entrar Violento Ken Lo congela Lo frisa Maya Lo está reseteando Buscaba el reseteo Para ganar Esta primera ronda Maya Y ahora sí Max point Para Violento Ken De Somos Mortal Kombat Max point Viene con los primeros golpes Slice salvaje Por parte de Maya Por parte de Maya Trata de entrar Entra con el overhead Amplifica nuevamente Violento Ken Breakaway Trata de entrar Buena patadita Lo congela Lo frisa Maya Ya lo tiene en la esquina Ya lo tiene en la esquina Lo mantiene en el corner La confirmación Por parte de Maya Se levanta Tocando botones Hay Violento Ken No lo deja tocar Mucha presión Con este sub cero Lo congela nuevamente Forward 2 Vamos a ver Va a tratar Quiere tratar De entrar Violento Ken Pero no puede Y esto es Max point Para ambos Max point Para ambos Viene con el primer Golpe Violento Ken Breakaway Por parte de Maya Sigue con la presión Infinita Violento Ken Slice salvaje Aquí me roba Por parte de Maya Esto está muy parejo El level El level Quien irá a ganar Entra con el low Lo cojera Lo frisa Busca el crossing blow Lo dropea Con lo justo Slice salvaje Por parte de Maya Trata de entrar Vamos a ver Vamos a ver Lo cojera Problemas para Violento Ken Problemas para Violento Ken Cuanto sub cero Se la quiere llevar Se la quiere llevar Y se la lleva Se la lleva Maya Con brutal Con brutal Saludos para Yamasaki Que está activo ahí Saludos para Pablo Rúa Bienvenido al stream Arranca esto Vamos al game Entra con el teleport Viene Brasil Black Hawk Con el cóptero Para castigar Buena confirmación Buena confirmación Por parte de Brasil Black Hawk Trata de entrar Miren como se respetan Miren como se respetan La confirmación Por parte de Brasil Black Hawk Tirando el level En esta noche De 5 vs 5 La confirmación A ver Entra con el overhead Lo castiga Viene con la cabecita Si la lleva muy sólido Ronda para Brasil Black Hawk De Somos Mortal Kombat Ronda 2 FIGHT Power 2 Entra a castigar Perfecto esa confirmación Por parte de Brasil Black Hawk Perfecto Globo Por parte de Maya Nada malo Castigo con Howard 2 Otro castigo más Buena antiaero Por parte de Brasil Black Hawk Para castigar de 1 El cóptero La famosa Lo va a ir a buscar Lo va a ir a buscar Lo está reseteando Otro salvaje Por parte de Maya Miren la confirmación Por parte de Brasil Black Hawk Y se la lleva muy sólido Para poner esto 1 a 0 Brasil Black Hawk El level Arranca esto Vamos al game Amplifica la barrita Maya Mucha presión Mucha presión Mucha presión Lo castiga muy bien Brasil Black Hawk Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Por parte de Brasil Black Hawk Lo está esperando muy bien Lo castiga perfecto Con ese throw Vaya para allá Respete El level El level Se levanta con White Hawk Perfect glow No meta Se la lleva Para si Black Hawk Ronda Para el El level Arranca esto Power 2 A donde me va a tirar Ese teleport Lo castiga muy bien D1 L1 La clásica Esta con el low Lo castiga muy bien Brasil Black Hawk La confirmación 23% de descuento Nada mal Gran ventaja de vida Por parte de Brasil Black Hawk Tirando la crema Esta noche 5 vs 5 Apropia Amaya Dropé Combo D1 L1 La clásica Se levanta con White Hawk Perfect glow No meta El nivel de Brasil Black Hawk Trata de entrar Buscaba ese Usual interactivo Si sobaba El Fata Blow Se la lleva Brasil Black Hawk Y se la lleva Con ese pokeo Para poner Dos a cero Arranca esto Viene con los pokeos Slice salvaje A donde me va a tirar Dice Brasil Black Hawk Me castiga muy bien Dentro con Forward 2 Para castigar Maya 1-2-4 Para castigar Nada mal Castiga muy bien Blasif Black Hawk Down to Crushing Blow 30% de descuento Nada mal Por parte de Maya Le corta el Fata Blow Se la va a llevar Maya Ronda Para Maya De Pantom Team Arranca esto Viene con el primer golpe De Brasil Black Hawk Trata de entrar La confirmación Miren como se respetan Miren como se respetan A donde me va a tirar A donde me va a tirar Ese D2 Amplifica la barrita 29% de descuento Por parte de Brasil Black Hawk Nuevamente lo está reseteando Gran ventaja de vida Se la está llevando Casi Flow is Victory Intercambio de lado Si la lleva Muy sólido Ronda Para Brasil Black Hawk De su Mortal Kombat Arranca esto Miren como se respetan Miren como se respetan El level Por parte de ambos High level Esta peleita D1 L1 Para castigar Nada mal Slice salvaje Por parte de Maya Ya la tiene en la esquina Se levanta con Wave Cup Brasil Black Hawk Vamos a ver si entra Lo congele en el aire La confirmación de Maya Slice salvaje Para confirmar 22% de descuento Entrado con el Low De 2 salvajes Quema ropa Buena Ese castigo Por parte de Brasil Black Hawk Muy roto Power Dash L1 Nada mal Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Por parte de Brasil Black Hawk Vamos a ver si se la lleva Y se la lleva Con ese salto roto Para poner esto 3 a 0 3 a 0 Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí su lista Muy agresivo Con sus cinders Viene con los gritos Un poco de sonido Ahí por parte de Brasil Black Hawk Lo congela Lo freeza La confirmación De Brasil Black Hawk Breakaway Salta en medio La free data No le importa nada Entra con el back 2 Lo trae con el pelo Le tira el anti armor D1 L1 La clásica Entra con el back 2 La confirmación Por parte de Brasil Black Hawk Se levantaba con D2 Para castigar Pelea de high level High level Power 2 Para castigar Nada mal Viene con los tracks Brasil Black Hawk El E1 Le está tirando la crema D1 L1 La clásica Amplifica la barrita Vamos el game Gracias por el follow Ofisua Se la lleva Ronda para Brasil Black Hawk De Somos Mortal Kombat Bienvenido Let's go Pantone Dice Ofusa Bienvenido a stream Ofusa Entra con el forward 2 Pelo loco Ahí Para castigar Intercambio de disparos Buen uso Ahí De la cabecita Para castigar Brasil Black Hawk Lo está reseteando Viene con los gritos Forward 2 Para castigar Brasil Black Hawk Pelea de high level High level Entra Se guarda Crossing Blow Forward 2 Para castigar Nada mal Gran metaje De un par de Brasil Black Hawk ¿A dónde me va a tirar Ese D2? Vaya para allá Levor El levo De Brasil Black Hawk La crema Que está tirando Esta noche Viene con los gritos Se cubre muy bien High level ¿A dónde me va a tirar? Crossing Blow Salvaje Para castigar Viene daño agrio Miren ese daño 32% 31% Para descontar Vamos a ver Cómo se respeta D1 L1 Para castigar La famosa La clásica Somos Fatabloga Quema ropa Y esto está Ronda Por ronda Ronda Por ronda El levo Bienvenido Suri Gaming Miren con el primer golpe Ahí su lista Entraba con el forward 2 Down to Crossing Blow Break away Por parte de Brasil Black Hawk High level 4 vs 4 4 a 4 4 a 4 Somos Mortal Kombat vs Pantone Team Se está tirando la crema Última pelea rota FT3 Brasil Black Hawk Versus su lista Nada mal Esta pelea Muy Muy rota High level Pelea de dioses Viene con el pelo Gran ventaja Viva por parte De su lista Ahora Viene con el grito La confirmación Por parte De su lista Y se la lleva Y esto se pone 1 a 0 Arranca esto Miren con los primeros golpes Vamos a ver Si logra entrar Buen antiguero Por parte de Brasil Black Hawk La confirmación Se posquen ambos Se molestan Viene con el pelo Miren como castiga su lista Muy castigo Intercambio Intercambio en gol Viene con los gritos Su lista Trata de entrar Amplifica la barrita Brasil Black Hawk Crossing Blow Miren esa confirmación Viene con los gritos Su lista Vamos a ver Tremendas peleas rotas Increíble La pelea de dioses 39% De descuento Se la va a llevar Su lista Y se la lleva Con ese grito Muy Muy rota Esa pelea Así mismo Hermano Seori El level Está en Brasil Entra con el overhead Ahí Brasil Black Hawk Le posquea T1L1 Quería ahí Jugar con luz El interactivo Trata de entrar Brasil Black Hawk Pero no puede Viene con los gritos Power 4 Para castigar Ahí con single La confirmación Trata de entrar D1 Helicóptero Para castigar Por parte de Brasil Black Hawk Lo va a ir a buscar Power Dash L1 La clásica Puerte de hecho Fata Blow Quema ropa En la cara Por parte de Brasil Black Hawk Vamos a ver Vamos a ver Y lo está chipeando Y se la lleva Y esto está ronda Por ronda Aún con vida Arranca de esto Viene con el Sonic Como antiaéreo Nada mal Por parte de Brasil Black Hawk Lo está congelando Lo está frisando Mantiene muy bien El spacing Muy bien El spacing Más bien De Brasil Black Hawk No lo está dejando Acercar No lo está dejando Acercar Tremendo Tremendo Lo de Brasil Black Hawk Sonic y ya Sonic y ya Por parte de Brasil Black Hawk Miren como se come Miren como se come Miren como se come el zoneo No lo está dejando acercar Miren como el Sonic No me agarre Que tengo el leo El dice Zulita Trot salvaje Vaya para allá Respete Viene con el Sonic Brasil Black Hawk Viene con la cabecita Y se la lleva con eso Forward 2 Y esto está 1 a 1 Pelea rota Pelea de dioses antiguos 1 a 1 Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí Zulita Viene con el terremoto Lo congela Brasil Black Hawk La confirmación Tira el anti-armo Le tira la cabecita T1 L1 La famosa La clásica Miren como se respetan Miren como se miden High level esto Viene con la piñata Como el anti-aéreo Un punish Amplifica El Lili Kog Lo para castigar Buscaba ese crossing Blood El D2 Viene con los vientos Zulita Ventaja viva para él Ventaja viva para él Vamos a ver Y se la lleva Se la lleva ronda Para Zulita De Pantone Team Arranca esto Buscó Buscó Zetron Por el teleport Buscó Zetron Por el teleport Lo quiso agarrar Amplifica Viene con la piñata Buen castigo Por parte Brasil Black Hawk Buscaba ese terremoto Trata de congelarla Power 2 Va a tratar de entrar Viene con la piñata Nuevamente Están soñando A quemar ropa Pelea de dioses Pelea de dioses Está muy parejo Vamos a ver Va a tratar de entrar Vamos a ver Vamos a ver Lo castiga muy bien Intercambio de lado Entra con el overhead Tomó Fatablow A quemar ropa Zulita Y se la va a llevar Se la lleva Y esto se pone 2 a 1 Arranca esto Vamos al game Trata de entrar Viene con el primer golpe Zulita Z1 L1 Amplifica La barrita Nada mal Trata de entrar Buen castigo Viene con la piñata Perfecto Por parte de Brasil Black Hawk No meta el nivel Viene con los castigos Nuevamente Z1 L1 Gran metaje de vida Por parte de Brasil Black Hawk Se levanta con la piñata Vamos al game Z1 L1 La clásica Buen castigo Por parte de Brasil Black Hawk Se levanta con D2 Para castigar Zulita Vamos ahí Vamos a ver Un poco Sony ¿A dónde me va a tirar Fatablow? Ronda para Brasil Black Hawk Porque somos Mortal Kombat Arranca esto Power 2 Muy bien Ese castigo Está roto Está afro de Brasil Black Hawk Fue guardado nuevamente Presión infinita Se acaba de quillar Respeta muy bien Brasil Black Hawk Trata de entrar Amplifica la barrita Miren la confirmación Por parte de Brasil Black Hawk Sony y ya Sony y ya Viene con los vientos Ahí Trata de entrar D1 R1 Muy bien Ese castigo ¿A dónde me va a tirar? Amplifica la barrita Cross Se la va a llevar Se la va a llevar Y se la lleva a Brasil Black Hawk Y esto está 2 a 2 Pelea de dioses Pelea de dioses 2 a 2 2 a 2 Vamos al game Lo hicieron sacar su mate Arranca esto Vamos al game Viene con los Se pokean ambos Se molestan Prove un salvaje Para castigar su lista Pelea de dioses Pelea de dioses Viene con los trajes Lo castiga muy bien Voy a usar el interactivo Para salir Brasil Black Hawk Se soñan a quema ropa Se están soñando a quema ropa Por parte de ambos Sony ni ya Sony a quema ropa Por parte de ambos Trata de entrar High level Pelea de dioses Vaya para allá Intercambian golpes Ambos Miren como se están soñando Miren como se soñan Entra con Loverhead Chuliza Lo mantiene en el aire Y se la lleva con ese D2 Y Max Point Y para ganar Darle la victoria a su equipo Viene con los primeros golpes Ahí su lista Buen antiaéreo Trot salvaje Para confirmar Lo mantiene alejado Perfeo El globo Parte de Brasil Black Hawk Se están soñando Y ya Se soñan Y ya Trata de entrar Se cubre muy bien Brasil Black Hawk Buen antiaéreo Lo mantiene en el aire Buscaba ese crossing blow La confirmación Por parte de su lista Buscaba nuevamente Ese crossing blow Amplifica High level esto ¿A dónde me va a tirar ese? Y se levanta con D2 Down Tu crossing blow No se lo esperaba Brasil Black Hawk Y se la lleva Y la victoria Para Pantone Team Victoria para Pantone Team Lo despide con Fatality Fatality Kitana Viene ¿Qué es eso chicos? ¿Eh? Muy bien jugado Muy bien jugado La gente de Pantone Team ¿Eh? Muy bien jugado La gente de Pantone Team 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 Recuerda